Hola, se me olvidó hacer todo el proceso y decirles cómo lo hago, pero bueno, me estoy haciendo la queratina yo en la casa. Lo puedes hacer en tu casa, en el salón de belleza, la verdad es súper caro. Voy a hablar fuerte, pero tengo que seguir haciendo esto porque me tengo que ir a la escuela a recoger a Ana Sofía. El tratamiento de la queratina en el salón de belleza, la verdad es muy caro. Un día yo me puse a investigar los costos de los materiales y en Amazon encontré los materiales que usan los profesionales. La kerafina, que antes les enseñe el producto, y el shampoo es clarificante. Entonces, bueno, les voy a decir cuáles son los pasos para seguir. Yo no pierde la hice. La verdad es que el shampoo es que no es muy buena para el cabello. Hay gente que le huye. Entiendo las razones de cada quien. Pero yo en este caso ya me desesperé de que amanezco con el pelo como borreguito, pero viejo. O sea, mala onda. Muy peor, pero no me gusta cómo me queda, pero para nada. O sea, después de que amanezco estaba corriendo, ¿no? Y si amanecí con mi novio, digo, auxilio que no me vea, ya no ponemos a mojarme el pelo, a hacer una cola de caballo, con una gorra, o ni... Ya me cansé, la verdad, de que tenía el pelo chato. Entonces, bueno, por eso, me estoy haciendo la operación. ¿Qué hice? Primero, me lavé la cabeza con un shampoo clarificante. También lo conseguí que nada más en la marca que quieras. De preferencia a la marca que dice que la afina. Este... Dos buenas lavadas. O sea, va a quedar el pelo como riesgo, como borrado. No te vayas a pintar el pelo en estos andares. No. Más o menos entre pintada y pintada el pelo. O sea, hace dos semanas que me pinté el pelo y no me lo vuelvo a pintar dentro de dos o tres semanas. Porque es muy fuerte la pelotina para el cabello. No le metas tan mucho fin. Entonces, este... Dos lavadas con el shampoo clarificante, te va a quedar el pelo piezo raro. No le pongas el juague. Le pones el juague, este... No está el cabello listo para decir la pelotina. Porque hay que instruirle, limpiarlo de todas las impurezas y dejar la cutícula del cabello abierta. Después, con guantes, porque puedes quitar el pelo con guantes. Con una... Este... Lo voy a traer. Les presento mi caja de productos para el cabello. Que no son para el cuidado del cabello. Son para procedimientos químicos. Ok. Nada más. Y tratamientos profundos. Pero no para el peinado. Para el peinado tengo otras cosas. Tratamientos profundos. Tintes y hileas de queratina. Ok. Bueno. Paso número uno. Shampoo clarificante. Esta es la marca que yo encontré en Amazon y me funciona perfecto. Ok. Después de que te lo lavaste, lo secas. Lo oreas bien con tu secadora. Que no esté mojado el cabello. Aparte de que así va el tratamiento. Te funciona muy bien. Porque... Porque así cuando te estás aplicando el producto, sabes dónde te falta, ¿no? Al final del día es casera, la cosa. Esa es la parte de atrás y la ves bien. Después de orearte bien el cabello, lo vas a dividir con pinzas. Pinzas buenas. Si no tienes el material de verdad, ve por él. Cómpralo. En cualquier tienda lo vende. Hablo de estas pinzas. ¿Dónde las tengo? Ah, pues aquí en la cabeza. Estas. Ok. Te divide tú en el cabello. Si tienes el pelo largo, más divisiones te tienes que hacer. Porque lo estás haciendo tú sola, ¿no? Después, el tratamiento que vas a usar es este. Es súper caro. Sí lo venden en Amazon. Muy caro. Este. Pero, oye, yo tengo siglos con este bote y sigue lleno. Y es para mí. El salón de belleza te va a cobrar o dos, trescientos dólares o cinco, seis mil pesos. Por ahí. Ok. Entonces, bueno. Necesitas una brocha. Una cosa así, mira. Es lo que necesitas. Ok. Seco. Todo está seco. Y ahí vas a echarle el producto. Échale poquitos. Poquito a poquito. Aparte, lo que te sobre, le quitas el cabello que haya caído ahí. Y de regreso al bote, mi reina. Es tu cabeza. No eres salón de belleza. Y es tu dinero. Y son tus productos. Entonces, este. Bueno. Una vez dicho eso, guardo todo esto que yo ya lo sé. Y otra cosa. De verdad. Téngan en una sola caja los productos que son para el cabello. A mí me funciona tener esto en un clóset. Más que tenerlo todo debajo del baño. Todos los botes así como revueltos. Yo ya sé que aquí van mis guantes para pintarme el pelo. No dan los tratamientos profundos, como les dije. Y todo el asunto para pintarme el pelo y para la queratina. Entonces, eso. Así como todos mis tratamientos para mis faciales. También yo los tengo en una sola caja. Así. Ya sabes dónde están las cosas. Nadie mete mano. Los niños no les importa. No es asunto de ello. ¿Verdad? Bueno. Voy a seguirme secando el pelo con secadora. Con cepillo redondo. Y después hay que plancharlo. Bueno. Pero como yo me tengo que ir a la escuela a recoger a Ana Sofía, termino de secarlo con cepillo redondo y regreso a plancheármelo. Ni modo. Pero, este, otra cosa. Aunque los productos te digan que lo puedes lavar al otro día, el cabello, no. Aguántate tres días con tu cabello sin lavar. No te pasa nada. No te metas a la alberca. No te metas al sauna. No hagas tonterías. O sea, el pelo seco. Aguántate. Que no te gustó. Tampoco te hagas colita. No sé. No te hagas colita. Déjalo así. Suelto. Que ya te hartó. Ay, bueno. Pues te lo echas para atrás. O a lo mejor te puedes poner un pañuelo en la cabeza. Pero el cabello se mantiene bien. Se mantiene limpio. Que sudaste mucho haciendo ejercicio. Te loreas con secadora. Pero no le eches agua, no le eches producto para que realmente penetre bien la queratina, ¿no? En los salones te dicen que te lo puedes lavar al otro día. Claro. Para que al mes estés de regreso. No. Se trata de que esto te dure tres meses. El efecto real de la queratina. Entonces, este, y otra cosa que voy a hacer es cuando salga de bañarme, en tres días, así de pelo mojado, vamos a ver cómo queda cuando lo seque. Y sobre todo, la recién levantada, vamos a ver qué pasa, ¿no? A ver si no parezco otra vez bruja, este, digo yo, parezco algodón de dulce. Qué cosa tan espantosa. Es que la textura del pelo, después de los tantos años de edad, se jode. Entonces, uno tiene que cuidarse y buscarle modo. La verdad, no se vale tener el pelo chafa, ¿no? Entonces, bueno, voy a seguirme lo secando. Pero este video ya lo voy a postear. Ya vieron los productos. Es muy sencillo, ¿ok? Y otra cosa. Una vez que te empieces a lavar el cabello, solamente lo puedes hacer ya con shampoo y enjuague. Sin sulfitos. Así. Sulfate free. Sin sulfitos. Lo venden en cualquier supermercado. En Walmart, en la farmacia, en cualquier lado. Y aparte, es súper barato. Sin sulfitos. ¿Por qué? Porque si usas un shampoo regular, vas a ir tirando el tratamiento más rápido. Entonces, es mejor sin sulfitos. Te queda divino el pelo. Es barato. Y puedes usar un acondicionador, un enjuague, también sin sulfitos. Marcas, hay para ventar para arriba. Pero importante, no uses cualquier shampoo para lavarte el pelo, porque ahí sí le hacen la torre. Y aparte, ese producto sí es muy barato. He dicho. Termino de sacarme estos pelos. Y me voy por Ana Chopas. Es que él no se llevó la bicicleta. Es que es por ella. Y luego por Patricio. O sea, hoy soy el chofer. ¿Ok? Bueno, al rato les digo cómo se ve la cosa. Yo cuando lo estoy planchando. ¡Vale! Olvidé un detalle importante. Cuando te apliques el producto, no te lo apliques en la raíz del pelo. No. Hace cuenta que ando así, lejos de la raíz. Porque arde mucho. Me colo cabelludo. Y bueno, te va a hacerle a la raíz, ¿no? De cabello. ¿Ok? Y otra cosa. Una vez que te apliques el producto, o sea, en la queratina, huele peor. Hazlo un lugar ventilado. Huele raro. Una vez que te hayas aplicado en la queratina, déjala reposar unos 20 minutos antes de empezar a peinarte, como lo estoy haciendo yo. Y otra cosa. Que la secadora no esté tan caliente. También por eso me estoy tardando un siglo. Que no esté tan caliente. Y aparte, ahorita el pelo se siente muy pesado. Entonces, es mucho más difícil peinarte. Con paciencia. Es normal. Tu pelo se va a sentir exageradamente pesado. o papel de masado. No importa. Así es aún. Bueno, va. Ay, la chiquis. Me puse un teléfono bien bonito. Ella, ¿qué le sabe? Bueno, decía yo. Vamos a hacer el comercial completamente para así, chiquis. Mira. Voy a sacar los productos. Una vez más voy a sacar los productos. Nadie me está pagando por anunciar marcas. Solamente les digo lo que yo conseguí. Shampoo clarificante. Yo lo conseguí en Amazon. Shampoo clarificante. De la misma marca de queratín. No sé qué. Este. Shampoo clarificante. ¿Ok? Dos pasadas. Te va a quedar el pelo como estropajo lavado. No le hacen. Así. Sin enjuague ni nada. Te lo secas. Te lo cepillas. Tiene que estar desenredado. Ojo. Después. ¿Dónde dejé la queratina? ¿Quién sabe? Ah, acá está. Ok. Este. Yo. Es caro. Este bote te va a costar casi 400 dólares. A lo mejor ya cuesta menos. No sé. Pon tú que 300. Pero este bote te va a durar. No sé. Un pelo como el mío que es corto. Y de hecho lo traía más largo. Para una melena larga esto te dura. Según yo. Más de un año. Un año. Dos. Tres meses. Una cosa así. Si tú te vas al salón de belleza. Hacerte el tratamiento. Te van a cobrar. 5 mil pesos. O 300 dólares. Porque la mano de obra. O sea. El tiempo que se tarda. Es muy lento. Entonces. Tienes al estilista todo el tiempo contigo. Esto lo vas a poner en un trastecito así. Lo vas a vaciar directo. Es una crema blanca. Huele ligeramente mal. Este en particular. Ya no tiene tan mal olor como las iniciales. Esto es lo que necesitas. Ok. Y de preferencia un peine aparte para ir dividiendo el cabello. En líneas muy delgadas se divide el cabello. Este. Yo lo hago con el mismo. Obviamente me fijo que esto no esté chorreando. Para poder abrirme el cabello. Te lo tienes que dividir el pelo. Sobre todo si tienes mucho pelo. Divídetelo en tres partes. O sea. Como si fueran dos coletas aquí. Aquí. Y el resto más o menos por acá. O si tienes más pelo. Divídelo como tú quieras. Pero piensa que sea fácil para ti. Cada vez que separes una mecha. Desde abajo. No acerques el producto. Tú pones el producto. Ahora sí que. En la punta de la brocha. Y tú te lo vas a aplicar. Acuérdate que traes guantes. Esta es la mecha que tienes que agarrar. Esta es la cantidad de pelo. Es poquito. No te vayas a la raíz. No. De aquí. Hacia afuera. Y lo cepillas. Y lo cepillas. Y yo también lo hago del otro lado. Para asegurarme que el producto entró. Digo bien. Acuérdense que ahorita no estoy usando el producto. Les estoy diciendo como le hago yo contra el guante. Y luego agarro el guante para el otro lado. Y le hago así. Es cuestión de paciencia. Tiene que quedar en toda la mecha. Y el que sigue. Y el que sigue. Y el que sigue. Es de mucha paciencia. Es capita, capita, capita. Y luego cuando termines de hacer todo eso. Te lo vuelves a peinar. Con un peine. Yo uso este. Sobre todo con el cabello mojado. Perdón. Cuando te lavaste el cabello. Cuando te lavaste el cabello. Te lo vas a orear con la secadora. Que quede seco. Seco. Ya que esté seco. Oreado con la secadora. Entonces vas a aplicar el producto. ¿Ok? Y después de aplicar el producto. Te vas a esperar 20 minutos. Hazte mensa. Contesta el teléfono. Arregla tu cama. Recoge tu ropa. Lava la ropa. No sé. 20 minutos. Sin nada. Y pasados esos 20 minutos. Te oreas el pelo otra vez. Ya pese el producto puesto. Te vas a orear el pelo. Vas a sentir una pelmasa pesada. No le hace. Así es. Te vas a orear el cabello. Y una vez que esté oreado el cabello. Le vas a pasar cepillo redondo y secadora. Como te lo secas normalmente. Mecha por mecha. Aunque no te quede bien peinado. No le hace. Cepillo redondo y secadora. Mecha por mecha. La cosa es que penetra el calor. Y la temperatura de tu secadora. Siempre a la mitad. Que no esté bien caliente. Porque es muy fácil quemarse el pelo. Luego. Una vez que hayas pasado la secadora. Entonces lo vas a planchar. Mi plancha podría estar más caliente. Yo la tengo en 400. De temperatura. La tengo aquí. Se te da en 400. Para cabellos delgados como el mío. Que son bastante debiluchos. Es muy importante que estas planchas. Estas hojitas. Sean de cerámica. Si son de lámina. O de titanio. Te van a quemar el pelo. Porque calientan cañón. Te van a quemar. Te lo digo porque yo ya he salido del salón de belleza. Con el pelo trozado. Y pues es la plancha. Entonces. Y me lo han dicho los expertos. Todo el mundo me lo ha dicho. No uses la plancha tan caliente. El primero que me explicó. Donde estuvo el error. Fue Pupi. Y me dijo. ¿Sabes qué? Cuando te pongas esto. No sé qué. La plancha no puede ir caliente. O sea. Y Pupi la verdad. Sí sabe. Sabe mucho de cabello. O sea. De toda su vida. No sé qué. No sé qué. No sé qué. No sé qué. No sé qué.